Desierto Nunca pensé que lo nuestro iba a ser algo tan especial Y que me ibas a amar como te amo yo Cuando el amor llega y toca las puertas de tu corazón Tú llegaste a mí, hoy mi amor eres tú Con esta canción te recuerdo cuando no estás junto a mí Eres en verdad mi desvelo Te quiero, te amo, te extraño, cariño mío Y paso las noches despierto pensando en ti Te quiero, te amo, te extraño, dulce amor mío Eres mi pasión, mi deseo, mi razón de vivir Siempre, siempre que escucho esta canción Mi deseo es estar a tu lado, chiquita Con esta canción te recuerdo cuando no estás junto a mí Eres en verdad mi desvelo Te quiero, te amo, te extraño, cariño mío Y paso las noches despierto pensando en ti Te quiero, te quiero, te amo, te extraño, cariño mío Eres mi pasión, mi deseo, mi razón de vivir Te quiero, te amo, te extraño, cariño mío Te quiero, te amo, te extraño, cariño mío